Hola, soy Chelo Margaro. Quería agradecerles a todos los que se suscribieron al canal y contarnos un poquito la idea de cómo nació el canal, cómo fue la Génesis. Básicamente tengo muchas historias del mundo del espectáculo en mi cabeza y lo que más me apasionan son los payasos españoles. Por eso mi primer informe fue sobre ellos y su paso por la Argentina. Cuando yo era muy chiquitito, tenía un sueño recurrente con los payasos. No llegaba al estilo Andreita del Boca a pegarme la frente contra el vidrio diciendo al grito de los payasos, pero sí realmente es verdad que tenía un sueño que era el que llegaba a la puerta de mi casa, de mi barrio natal, Biringo, partido de San Martín, un camión, camión como el que aparece en la película de los campaneles cuando se van al picnic, con una carga, y en la carga artistas de circo. Y adelante de todo venía Miliki, que cuando me ve me dice que me venían a buscar para llevarme a España. En camión, sí, pero es un sueño, un sueño poder pasar. Entonces yo entraba a casa sin pensarlo, armaba un bagallito como el que arma el chavo con un palito y salía a buscarlos. Cuando llegaba a la puerta veía que el camión ya estaba en marcha y Miliki estiraba el brazo para alcanzarme y yo no lo alcanzaba. Y siempre tuve ese sueño, lo tuve mucho de chiquito, lo volví a tener de grande, pero bueno, es un sueño nada más. Yo vivía en un barrio donde venían los circos, a los terrenos baldíos. Había una plaza y al lado de la plaza un terreno baldío y venían los circos. Y yo me pasaba horas viendo cómo levantaban las carpas. Me fascinaba el circo. Mi abuela Elvira, la mamá de mi mamá, lloraba diciéndole a mi mamá que yo me iba a escapar con un circo. Eso no pasó, por suerte. En el año 77 vuelven los payasos a la Argentina, ya con Milikito. Fofó había muerto en el 76, un año antes. Y estaban en Canal 13 y hacían teatro también. Mi hermana Patricia, mi hermana mayor, me prometió llevarme a verlos. Y yo estaba contando los días. Cada día que pasaba contaba para el día que llegara de poder ir a verlos. Iba a ser en un feriado, un 9 de julio, 25 de mayo. Eso no lo recuerdo tanto. Pero lo cierto es que yo todas las tardes, a las 5 de la tarde, veía el programa de los payasos con una ilusión tremenda. Cuando descubro, dos días antes de ir a verlos, que el programa ya era repetido, que ya lo habían pasado. No me gustó nada ver eso. Al poco tiempo entero, que los payasos se fueron a España de nuevo. No sé qué sucedió. La cuestión es que no los pude ir a ver en vivo. Y lloraba, lloraba desconsolado. Estuve dos días llorando desconsolado, porque no había podido verlos a los payasos. Y nunca los pude ver en vivo. En el año 94, yo ya era un muchachito grande, trabajaba en un local, en la calle Tacuarí, México. Tiene importancia la dirección, porque a la vuelta, en México y Ligoyen, estaba el estudio desde donde Míster Aligrán hacía los almuerzos. Era época del Mundial y yo me había llevado al local, yo estaba solo en el local, me había llevado a un televisorcito chiquitito para ver los partidos del Mundial. Un día, al mediodía, que cerraba el mediodía local para almorzar, veo que almorzando con Míster Aligrán estaba Fofito de invitado. Fofito y el hermano, Rodi, que acá no era conocido, pero estaban invitados y estaban vestidos de Fofito. Cuando llegó la hora del término del programa que iba a mí, a las 3 de la tarde, cerré el local, puse un cartelito de huevo enseguida y me fui a la puerta del estudio a esperar que salga Fofito para poder verlo en vivo y en directo. Fofito salió, lo vi, estaba vestido de payaso porque se iba al Teatro Astros a hacer función y le pude dar un beso y un abrazo. Ese fue el contacto más cerca que tuve con los payasos de la tele. En el año 2006, vinieron los Gavitos a la Argentina, al Teatro Nacional, y los pude ver. Fui a ver la función, repetía muchas de las rutinas que hacían su papá Gavi y los tíos y después de la función los pude ir a saludar al camarín. Y pude darle un beso y saludarlo a Gabriel Aragón, el hijo que tuvo Gavi acá en Argentina, y a Lara, Lara Aragón, que es la que salen los padrinos con ellos. Y les conté mi devoción y hasta recordé que cuando era chico tenía la fantasía de casarme con Lara y así ellos me adoptarían como parte de la familia Aragón. Eran fantasías de chico. Hay mucho más para contarles, pero se los cuento en el próximo video. Así. Así como te lo cuento. Si este video te gustó, dale click a la campanita, dale like al video, y ahora también seguime en Instagram con más contenido diario.